¡Gracias, querido Nacional Español! Recuerden que serán doce asaltos de tres minutos cada uno de ellos y por lo tanto, una vez que se retiren ya los estandantes nacionales, Canario y Europa. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuarto asalto! ¡Gracias! 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 ¡Aζ ¡Gracias! 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 Salto. ¡Vamos, Samuel! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la Torana! 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 ¡Gracias! 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 ¡Séptimo asalto! ¡Gracias! 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 ¡Ottavo a salto! ¡Gracias! 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 ¡Noveno asalto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Noveno asalto! ¡Noveno asalto! ¡Gracias! 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 ¡Déstimo a Santos! ¡Gracias! 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 109, Jonas, 108, 118, 108, por lo tanto, campeón 22, campeón de la EBU, sirven el peso mosca por decisión unénime, el Rincón Azul, Samuel Piero Carmona. ¡Gracias! El campeón es un gran canario y por lo tanto, enhorabuena, felicidades y a ustedes, gracias por su presencia, será hasta una próxima ocasión.